hola jóvenes como están y estamos descansando buenas tardes este mire no sé si nos permite regalarles una despensa venimos de un canal de youtube mi papá está grabando un vídeo para subirlo a youtube mi hermano hizo un canal y hace bastante tiempo y él ayudaba a la gente con apoyos que la gente de méxico que se va a eeuu y le va bien pero no puede venir para acá de los vídeos y mediante esos vídeos se da cuenta de la situación que está viviendo actualmente aquí en méxico entonces este hay gente que hace donaciones para armar despensas y repartirla a gente pues discapacitada gente de bajos recursos de personas de la tercera edad sí 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 en esta ocasión pues hoy teníamos pasando buscando gente y lo vimos usted que tiene algún algún este problema de salud sí y por eso nos paramos para preguntarle si quería que le regalarnos una despensita sí siempre siempre hace falta si lo que lo que sea es bueno y gracias como no como se llama usted amigo francisco y este qué problema tiene usted a mí me dicen que tengo un problema en la médula espinal está está dañada está apachurrada entonces no permite que la señal pasear muy bien a los pies a las manos entonces ese es el problema usted ya tiene mucho tiempo con esa enfermedad o unidad de los dos años que estoy así pero hace hace tres años y medio que empecé con un dolor de espalda y de ahí dolor de espalda dolor de espalda hasta que caía donde estoy eso no tuvo algún accidente que le ocasionará eso algo o sea fue de repente como un dolor y de ahí se empezó a desencadenar el problema no más un dolor y listo porque si me decían que si había tenido un accidente de una moto o un carro y no nada de eso ni antes ni antes le pregunto pues porque yo sufrí un accidente en una moto chocó un taxi y salí volando con unos 20 metros gracias a dios no más toda fractura de tv pero no estoy bien gracias a dios sí pero también a veces todo eso cobra ya bueno como le puedo decir todo lo que uno hace de joven ya no está más grande resulta de más grande por eso le preguntaba no pero si fue un de repente porque es usted el señor mi suegro es suegro y aquí quién y quién vive mi esposa y mi hijo y también su suegro está aquí mi suegro él viene aquí con nosotros también a bichar a la mamá y aquí está casi siempre con nosotros usted tiene una tiendita tenemos esa tiendita allí para ir sacando algo si no como como si sale uno adelante de gana si este pues mire en esta ocasión donde se la pongo aquí se la pongo hola 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 bueno aquí se la pongo nada más le traemos esta despensa esta despensa la donó una señora que se llama maría raigosa que es de zacatecas por si usted quiere agradecerle ella va a ver el vídeo y pues ahora sí no sé si quiere decirle algunas palabras pues también agradecerle pues a ella a la señora pues que manda esta despensa pues aquí verdad que nos manda pues muchas gracias señora y gracias a usted gracias a usted y muchas gracias pues a nosotros es un gusto poder llevar un poco de como le puedo decir de alegría sí o todas esas bendiciones que la gente manda de allá de gracias a dios pues les va bien sí pues que necesitan un dinerito de su bolsa para ayudar a los demás sí 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 este canal lo junto mi hijo en paz descanse tiene seis meses que murió junto con su esposa en un accidente automovilístico este nos dimos a la tarea a seguir repartiendo las despensas porque él tenía 52 despensas ahí en la casa de donde vive su mamá entonces éste pues tenía varias cosas y quisimos cumplir pues eso que dejó el pendiente porque pues dios ya no lo quiso así y gracias a todas las personas que siguen apoyando el canal se siguen haciendo despensas o este ayudas económicas a veces llegan este ayudas gracias a todas esas personas de buen corazón y yo le agradezco de todo corazón a todas las personas que han apoyado y para hacer llegar los apoyos o las despensas con cariño que eso por acá no pasaba porque si lo he mirado y si mire que apoyaban y quién sabe dónde será yo creo que no sé no sé dónde y ahora que llegó de acá porque creo que ahora sí creo que ahora sí es cierto y pues mire ahí en el el nombre de mi hijo en el canal para si gustan ver el es de youtube para si gustan ver los vídeos que él hacía sí y este pues con todo el corazón de donde él nos ve desde arriba sí muy bien bueno pues lo dejamos jefe muchas gracias muchas gracias a ustedes echele ganas porque no hay otra sí 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 ojalá y hay que tener de todas maneras sé que tal vez es difícil pero no hay que no hay que como lo posible no se nos tiene que acabar la fe eso eso tenemos que estar firmes y saber que si pasan las cosas es porque dios así lo decidió y es lo último que debemos de perder si primero dios vamos a echarle ganas y aquí estamos bueno nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego de esta esquina para allá vamos a buscar nada más que andamos regalando las cosas para hacer la preguntada ¿sabes a qué se dedica? a ver que trabaja ¿cuántos niños tienes? los dos niños y una niñita ¿cómo está allá? Yolanda ¿y cómo saca delante usted? estoy trabajando en una de feria en una de feria pues mire le vamos a regalar una despensa a ver espérame un poquito ay que rueda que te retas a que te cambie es que les dejo ropa y todo para que te cambie que te metes a cambiar mire esta esta despensa viene por parte de personas que viven en Estados Unidos que son de por acá de México y ellos mandan para que elaboremos nosotros las despensas y se las regalemos a personas que tienen necesidad o que cuesta un poquito de trabajo salir adelante esta despensa esta despensa viene por parte de una señora que se llama María Raybos estos videos usted está viendo que estamos grabando este aparecen en el canal en un canal que se llama Memo Rolls este canal lo fundó mi hijo él falleció el 14 de noviembre junto con su novia y él hacía esta labor de ayudar a las personas entonces ahorita pues si mi hijo también apenas cumplió dos años de muerte dos años no a su esposo que le pasa este un accidente de amor pues si pues desafortunadamente pues es la ley de la vida todo quien hace muerte que duele mucho porque yo se lo digo por mi porque pues mi hijo y mi no era ahora cumplieron seis meses entonces ahorita le digo nosotros andamos haciendo esa labor que él hacía pero pues mire yo digo que Dios nos lleva a donde en verdad él sabe que necesita la ayuda y yo creo que usted la necesita pues yo digo pues total si la gente habla pues eso no nota mal importancia entonces no sé si usted quisiera agradecerle a la señora María Raigota por por mandarle este esta destencita muchas gracias por haberme mandado la desten María Raigosa María Raigosa bueno pues entonces le dejamos su destencita esperando que le sirva de algo muchas gracias y andele adiós adiós buenas tardes señora ¿cómo está? bien ¿cómo se llama usted? María Cecilia María Cecilia sí ¿aquí con quién vive? con mi esposa y mi nena con esto de la pandemia pues este hay gente de Estados Unidos bueno de acá de México que ya tiene años ¿eh? se llama Memo Royce Memo Royce llegó a ver los videos no es que otra vez vino uno pero que también mandaban de Estados Unidos también me trajo una despensa cuando tenía mi casita de Tabrijas ah ¿cómo se llama? Martín pero muy tan mejor Martín que es no entonces este no sé quién sea no lo conozco mire este esta despensa así se llama al canal Memo Royce hay gente que ya tiene tiempo en Estados Unidos y manda dinero para ayudar a personas con esto de la pandemia se puso medio carajo en todos lados y pues este venimos a traerle esta despensa esta despensa viene de parte de la señora María Raigosa de Zacatecas ah pero es de Zacatecas esta señora pero si vive en Estados Unidos ajá entonces este aquí le manda si quiere agradecerle a la a la cámara gracias a la señora María Raigosa de Zacatecas muchas gracias por ayudar y esperemos que le sirva mucho la despensa sí gracias este pues son bendiciones que Dios le manda y qué bueno que ya le había llegado otra despensita sí pero le digo que hace pues tiempo sí 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 estábamos viendo pues porque venimos acá tantito buscando de cierta manera un poco a la gente que tiene un poquito más de necesidad sabemos que en todas partes hay necesidad pero en algunas partes este hay un poco más entonces tratamos de de llevarle a la gente que de cierta manera como lo necesita más porque todos tenemos necesidad ajá pero a veces este lo que tratamos de de hacer ver también en los videos y que mucha gente así no lo ha dicho es que todos o mucha gente nos quejamos de que nos está yendo mal de que este tenemos problemas y a veces al conocer situaciones de otras personas este decimos mira nosotros estamos en la gloria y no estamos queje queje y hay gente que vive peor que uno y es tiene el ánimo muy arriba es muy positiva y le echa ganas entonces este pues le dejamos la despensa ¿cómo me dijo que se llamaba? María Cecilia María Cecilia bueno pues ahí se la dejamos muchas gracias hasta luego le voy a venir le voy a venir a ver por acá mire buenas tardes mas que dije quién será y me puse a lavar y a bañar los niños y este y me enojé los zapatos y le dijo a mi niño este y me dijo a mi niño este Oigan amigos, esta señora, ¿cómo me dijo que te llama? Mariana Tivida, ella es mi cliente en mi dulcería, ella tiene su negocito y el otro día fue a comprarme unos dulcecitos para ella vender y me platicó que le falleció una de sus hijas que tenía una enfermedad y ya cumplió más de un año de lujo Si quiere, a ver, platíqueles usted Falleció el primero de octubre y me quedaron tres niños y la niña tiene 12 años, la niña 8 y el niño 5, era que los ha visto usted Si, y este, y pues se quedaron sin su papá porque su papá los abandonó desde que el niño tenía 8 días, no sabemos dónde está su papá y nunca ha venido a darles una vuelta, o sea que se quedaron a mi responsabilidad Yo también pues soy sola, me hago tortillas para vender y allá le había dejado a mi muchacha Pero ahora que falleció mi hija pues me la asiste pues allá y aquí para hacer después de comer a los niños allá y allá hago las tortillas para me quedar más responsabilidad y les comento pues que ella me platicó, entonces yo quise venir a traerle esta despensa para que ella se ayude con la manutención de sus nietos y ojale que le sirva mucho Esta despensa viene por parte de una señora que se llama María Raigol Ella está en Estados Unidos y ella me manda la despensa No sé si le gustaría agradecerle a ella Pues como no, mire, muchas gracias, se lo agradezco porque de veras que sí Este, aquí veces de la colonia sí me han apoyado así Este, de ver que pues me quedé yo sola y con los niños que no tienen papá y sin mamá Y este, y veces cuando se me enferman pues no hay ni qué darles porque por la obligación de tres, son tres, mire, este es el más chiquito Eres el más chiquito, sí, eres el más chiquito y la niña, la otra allá está Ah, tú le entregas y a Lesslie, háblales un minuto ¡Se le hacen a Lesslie! Sí, háblales a tus hermanitas, a tus hermanitas, a Lesslie Sí, a Lesslie y a Jenny y a Lesslie Sí, a las dos bien duras, me regalan pupitas, zapatos, y así Gracias. Mira, y que te lo agradezco, que muchas gracias, aunque no la conozco, pero miren, la bendición de Dios, sin conocerla, le llegas gracias a esta señora. Yo hablando, pues se la paso para la mamá por ahí, porque si está pesadita. Pues ojalá que le sirva. Ah, sí, como no me va a servir. Y yo ahorita me estaba pidiendo, le digo, ay, amabe, si yo tengo hambre, quiero azucarita con lechita. Mira, y ya le llegaron. Y ya llegaron, le digo a veces, les digo, pues como sea, les doy agüita de té con tortillitas con sal, porque yo estoy haciendo tortillas y como, como sea, pero, le decía, que no va a dar licencia. Entonces, yo no la van a dejar la leche de alguna manera o de otra, le van a dar ayuda. Es triste, le digo, yo le estaba comentando a su hija, que simplemente por el hecho de que usted me dijo que se murió su hija y como a mí se me murió el mío, pues... Sí, yo le digo, yo, es algo que, pues yo creo que muchas mamás hemos pasado por eso. Es algo muy doloroso, que la verdad es que no le desea a nadie que pase este dolor, pero... Así que solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe, y con la voluntad... ¿Qué, mija? Con la voluntad de Dios, he salido adelante, porque yo sentía que yo no la iba a hacer, porque yo como medicina de diafetal, y tengo una depresión nerviosa, y quedé muy mala, yo no comía, y estaba más llenita, pero, pues, a veces siento bien mal, a veces como que no, no, no. Mija puso a los tres niños de ella, pues échale ganas de todas maneras, pues, porque los niños, pues, la necesitan... Solo fue que Jenny se escondió, se fue porque tenía la cara de mí, pues, ya se puso la mascadina. me decían, mira Nati, échale ganas, porque ella fue muy becaída y hasta su persona reclamada, te va a decir que ella te dejó un jardín, y no se fue amada, sí, se fue amada, 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 échale ganas, mira, ella dejó un jardín, ya nos retiramos, porque mire, se fue amada, 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 se fue amada. Temo Ruiz era su nombre, Tania Peña, el de su novia, el 14 de noviembre, siempre quedará en la historia, nunca vamos a olvidarlos, que Dios los tenga en su gloria.